Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me había tañado una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Pídeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Y nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro No has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Deja la apariencia y toma el sentido